¡Hola sabrosuritas! ¿Cómo están? El día de hoy te traigo un video muy bueno porque si tú ya estás en esta empresa, si tú te acabas de ingresar a esta gran empresa que es Oriflame, es el momento en que tú debes de saber qué es lo que tienes que hacer, cuáles son los primeros pasos que tienes que hacer para comenzar tu negocio. Así que, ¡comencemos! Yo soy Cintia Cervantes, mejor conocida como Pretty Pat, y estoy aquí para ayudarte en este negocio. Yo no sé si entraste aquí a esta empresa porque quieres consumir, o porque quieres vender, o porque quieres hacer el negocio e invitar. Por cualquiera de las tres opciones, te voy a decir qué es lo que tienes que hacer en estas próximas 48 horas para que realmente empieces este negocio con éxito y con todo. Lo primero que tienes que hacer es bajar las aplicaciones de Oriflame. Tienen muchas aplicaciones Oriflame, pero las más importantes son dos, que es la de Oriflame normal, aquí te la dejo, y la aplicación de Oriflame Business, en caso de que tú quieras hacer el negocio e invitar. Si no quieres hacer el negocio e invitar, solamente basta con que bajes la aplicación de Oriflame normal. Por medio de esa aplicación, vas a poder hacer pedido, vas a poder revisar productos, stock, costos, ofertas, bajar los catálogos, invitar a un nuevo socio, puedes hacer muchas cosas dentro de la aplicación. Está padrísima, es súper fácil de usar, y no te ocupa mucho espacio en tu celular, y además es obviamente gratis. Hay otras aplicaciones para poder recomendarle a tus clientes, como maquillarse, qué sistema de Novage les puede funcionar mejor. Tenemos otra aplicación de perfumes, en qué están inspirados cada perfume, en fin. Pero las más importantes que debes de tener son estas dos. Segundo, tienes que decidir qué es lo que vas a hacer. Vas a ganar dinero de las dos formas, vendiendo y recomendando nuestra marca, entonces es muy importante que comiences a compartir los catálogos virtuales. Esos catálogos te los va a proporcionar la persona que te invitó, y si tú llegaste solita a Oriflame, sin que nadie te invitara, no te preocupes, al bajar la aplicación, o al meterte al portal de www.oriflame.com.mx, tú puedes descargar los catálogos sin ningún problema. No tienen nada de ciencia. Lo primero que tienes que hacer es bajar los catálogos virtuales, ver su fecha de vencimiento. Cada catálogo dura tres semanas, así que revisa bien la fecha de vencimiento, y en base a esa fecha, empieza a mandarlos, porque nunca es tarde. Así faltan tres días para el cierre. Es muy buena oportunidad para que tengas tu primer venta. Tres, tu primer pedido debe de ser de 100 puntos, porque entonces tú vas a tener la oportunidad de tener una buena ganancia, y vas a darte cuenta que eso es realmente un buen negocio, la venta, si es que tú entraste por vender. Si entraste para recomendar, es indispensable que sepas que, si tú no haces tus 100 puntos, la empresa no te va a pagar absolutamente nada, porque no está siendo congruente, invitando a una marca, y no consumiendo por lo menos 100 puntos. Así que, lo primero que tienes que hacer es hacer tus 100 puntos, y lo más padrísimo, es que la empresa siempre te va a dar un premio, llamémosle así, y te da electrodomésticos hermosos, te da cobijas, te da maletas, te da bolsas, te da relojes, y es la mejor manera de hacerte de tus cosas en tu casa, y aproveches la oportunidad que te da Oliflame, de ganar dinero y aparte premios. La cuarta cosa que tienes que hacer, en estas 48 horas, es pedirle a la persona que te invitó, todos los videos que te pueda proporcionar, como activarte en la página, como hacer un pedido, como hacer una solicitud de servicio, todo lo que ellas ya saben. Tú no tienes que esperar a que te lo enseñen, pregunta, indaga, no te preocupes, aquí en mi canal siempre vas a encontrar todos los videos importantes, de cómo hacer un pedido, cómo cancelar un pedido, todo eso, pero si no, se los puedes pedir a la persona que te invito. Si tú decidiste la forma de ganar dinero invitando, tienes que hacer una lista ya, hoy mismo, hoy que entraste, hoy que te registraste, haz una lista de las personas, a las que tú quisieras invitar, o a las que no quisieras invitar, no pases a nadie por el colador, por la lupa, o sea, invita a todo el mundo, ¿cómo los vas a invitar? Oye amiga, te estoy invitando a una oportunidad de negocio, y para eso, yo ya te hice un video padrísimo, en donde te lo dejo aquí, en esta pestañita o acá, y se lo puedes compartir, es una oportunidad de negocio bastante fácil, bastante padre, y la verdad es que no tienes que explicar demasiado, ya nada más con ver los productos, y ver nuestro catálogo digital, yo creo que la gente se va a enamorar, y va a aceptar, así que haz una lista de todas las personas, a las que les quieras vender, y otra a las que les quieras invitar, puedes hacer las dos cosas sin ningún problema, si nada más quieres ganar dinero, invitando y recomendando la marca como yo, y no vendes, también lo puedes hacer, es magnífico, y empieza por hacer esta lista, puede ser las personas más cercanas a ti, o puede ser, no sé, las mamás del colegio de tu hijo, las vecinas, la de la tienda, no pases a nadie por la lupa, todos, todos deben entrar en esa lista, en estas 48 horas, si tú pones todo tu empeño, y toda tu energía, créeme que te va a ir muy bien, en este año, en este nuevo negocio, que estás emprendiendo, y seis por último, puedes hacer tu pedido, no tienes que tardar tanto, para hacer tu pedido, en solamente 48 horas, por supuesto que puedes juntar tus 100 puntos, y puedes hacer tu pedido, aquí en nuestra empresa, Oriflame, puedes pagar tus pedidos, de una manera, de distintas maneras, los puedes pagar, en bancos, en tiendas OXXO, en farmacias de la ORO, en línea, te metes en línea, y pones tu tarjeta de débito, los puedes pagar en tiendas neto, en las practicajas, los puedes pagar en muchas partes, así que, solamente tienes que hacer tu pedido, en estas 48 horas, para que conozcas la marca, para que pruebes, y comiences con todo, eso es lo que tienes que hacer, espero de verdad, que te vaya súper bien, ahorita que estás iniciando en Oriflame, que estás emprendiendo, si ya estás en Oriflame, y la dejaste como en stand by, es momento de regresar, es momento de hacer todo, con muchísimas ganas, de comenzar a tener premios, regalos y todo, en este año, y espero de verdad, que te vaya súper súper bien, estoy aquí para ayudarte, con mis videos, con mis cursos, con todo lo que yo te puedo proporcionar, para que tú llegues lejos, ya sea vendiendo, ya sea en el multinivel, y te vaya súper bien, en este camino del emprendimiento, nos vemos en un próximo video, hasta la próxima, sabrosurita emprendedora, besos, bye.